Y pese a que tres distritos de Lima han anunciado fuertes multas para las personas que detonen pirotécnicos en las fiestas de fin de año, debemos saber que esta pésima costumbre no solo afecta a las mascotas, sino también a los adultos mayores y a las personas con autismo. Veamos. No todos los miembros de la familia se sienten a gusto con la llegada de las fiestas de fin de año. Nuestras mascotas, lamentablemente, son las que más sufren. Si usted tiene una mascota, ponga mucha atención a este informe porque vamos a ver qué cuidados son los que van a recibir ellos en esta época de Navidad, sobre todo cuando los fuegos artificiales les hacen tanto daño. Los juegos pirotécnicos o explosivos aturden a los animales. Cuando ellos escuchan esos fuertes ruidos, tienen distintas reacciones que incluso pueden causarles la muerte. Recordemos que los perros tienen el sentido del oído muy desarrollado, ¿no? Ellos pueden percibir los sonidos cuatro veces más de lo normal. Pueden percibir los sonidos imperceptibles que nosotros no podemos detectarlo a tiempo, ¿no? Esa ataca de pánico causa estrés, babeo, vómitos. Incluso los que viven más en la calle, por ejemplo, las aves, que están en intateria, en los árboles, ellas también se escapan, huyen, vuelan, se chocan contra los mamparas, contra los vidrios, y generalmente son accidentadas de esta manera. Entonces, no solamente los perros, los gatos en general, todos, desde los seres vivos, los niños, las personas mayores, todo eso causa obviamente un estrés. La doctora Erika Goggin es clara y directa. Si usted tiene una mascota, ya sea un perro, gato o un ave, es importante tener en cuenta estas recomendaciones. En el caso de que se extravíen o corran, al menos saber dónde ubicarlos, ¿no? Porque ellos salen corriendo de una manera despavorida, tratando de esconderse. Y es donde sufren los accidentes, ¿no? Los accidentes a veces por atropello, incluso se van a la calle y se pierden, y pueden hasta ser envenenados. Y lo peor de todo, como lo comenté a su perro, hace un momento en los perros mayores y en los gatos mayores, los señor, a partir de 7 años, hay más obviamente riesgos cardíacos, ¿no? Por el estrés. Si sabemos que mi perro, yo conozco a mi perro que es muy ansioso y se va a estresar, salir a pasear antes, cansarlo, salir a hacer deporte con él desde temprano, para que en la noche obviamente ya pueda estar un poquito más relajado, ¿no? Por ejemplo, ponerlo en un ambiente donde haya luz, donde haya música, donde podamos obviamente estar con él, se sienta acompañado. Cuari es un perrito de 8 meses que pasará por primera vez las fiestas de fin de año. Su dueña ya tomó precauciones para evitar que le suceda algo malo. Lo encontramos en la calle y es la primera Navidad que pasa con nosotros. ¿Ya has tenido anteriormente mascotas? Sí, tengo otro perro. Sí, ¿cuánto tiempo? Cuatro años tiene. ¿Y cómo ha sido, por ejemplo, Nochebuena, Año Nuevo, cuando hay tantos fuegos artificiales y el ruido? ¿Cómo lo maneja? La verdad que tengo suerte porque mi otro perrito es bien tranquilo y no se molesta con los ruidos. Ahora tendremos que ver él porque él es más nervioso. Por eso siempre le pedimos a la gente que por favor intente no echar fuego, que hay otra manera de divertirse sin molestar a nuestras mascotas. Algo muy importante a tomar en cuenta es la alimentación de su mascota. Muchos cometen este grave error. Por favor que no le den el alimento que nosotros comemos porque son sumamente tóxidos. En el caso, por ejemplo, del pavo o de lo que tiene, por ejemplo, los boces son muy duros y son muy largos. Generalmente esto perfora intestino y da enfermedades gastrointestinales. En el caso de si le dan lechón o cerdo, lo que causa, por ejemplo, son problemas hepáticos por la cantidad de grasa que puede almacenar. En el caso de los panetones, como tiene fruta confitada, como tiene pasas, estos no los pueden degradar de una manera. Entonces es como un cuerpo extraño que ingresa y sale. Imagínese si esa pasa es grande y es un cachorrito de dos meses, puede causar una obstrucción intestinal. Entonces lo que tenemos que prevenir es no darle panetón, no darle pavo, menos de chocolate porque sumamente tóxico y afecta el hígado a la larga. A la dulce. Definitivamente no, porque también sin querer podemos llevar, por ejemplo, a nuestra mascota un problema diabético. Pero no solo las mascotas deben de tener cuidado en esta época. Los adultos mayores y las personas con problemas de autismo también son sensibles ante estos ruidos. Bueno, los niños autistas en general tienen una hipersensibilidad al sonido. Entonces reaccionan con mucha irritabilidad, angustia, incluso agresividad ante estos sonidos. Igual los adultos mayores, muchos tienen hipersensibilidad al sonido o, bueno, algunos, muchos también tienen hipoacusia, entonces no son tan sensibles al mismo. Sin embargo, cuando están con dispositivos para ampliar la capacidad auditiva, como son los audífonos, se vuelven mucho más sensibles, ¿no? Y, bueno, cuando estemos en casa, tratar de estar en un ambiente, tratar de cerrar las ventanas y las puertas para que no entre tanto sonido. Se puede colocar algo de música para también disminuirle la intensidad con la que se escucha. Bueno, estar en casa, acompañados de la familia y, bueno, generando un rato agradable también. Existen varios distritos que han emitido ordenanzas para prohibir el uso de fuegos artificiales detonantes. Uno de ellos es San Isidro. La sanción asciende a una UITE y solo está permitido a aquellos que son de luces, que son de flagrantes y que no causan mayor daño a las personas. Recuerde que la única diferencia entre los animales y los seres humanos es que mientras nosotros estamos en la capacidad de decidir si evitamos o presenciamos este tipo de estruendos, nuestras mascotas dependen únicamente de nuestros cuidados para pasar estas fiestas en paz. No solamente son las mascotas, los ancianos o las personas con autismo. Somos todos nosotros que a las 12 de la noche tenemos que saludarnos y cortar el pavo con un olor a pólvora en todo Lima. Uno tiene que cerrar la ventana. Yo creo que una buena idea podría ser que desde las mismas municipalidades se organicen eventos con juegos pirotécnicos para Año Nuevo, por ejemplo. Una gran fiesta en la Costa Verde organizada por las municipalidades en donde todos los limeños podamos volcarnos hacia la playa para celebrar. Eso sería un evento interesante. Así es, y convertir Lima en un referente también de la llegada de Año Nuevo así como es en otros países. La llegada del Año Nuevo en Sidney, en Hong Kong, en el Times Square, también en Lima. Pero siempre con un evento bien organizado. 7 y 58, nos vamos al corte pero regresamos.